La noche engalanó al periodismo, resaltaron los reconocimientos otorgados a la práctica del oficio más importante del mundo, estatuillas que resaltaron el profesionalismo en cada comunicador, una velada que estuvo a la altura por tratarse de los 25 años en la entrega de los premios Pluma de Oro. Muy complacido con lo que ha sido esta versión número 25 de los Pluma de Oro de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, concurso de periodistas para periodistas. Una participación masiva, 111 trabajos, un jugado excelente de la Universidad de Pamplona a través de William Javier Gómez como coordinador. El escenario brilló y destacó cada género periodístico, 111 trabajos fueron evaluados y en cada categoría recibía la Pluma de Oro el ganador. La exaltación a cada uno de los miembros socios de la asociación en esta noche, la asistencia maravillosa de los ciudadanos de Barranca Bermeja y este escenario espléndido que nos acoge. Esta versión permitió despedir un año de altos y bajos en las comunicaciones. El informar de manera contundente y creíble cada historia, demostró que en Barranca Bermeja el periodismo es confiable. Son momentos muy impactantes para la vida de uno como persona, como periodista, estar al frente de una jornada como esta. Un próximo año los volverá a reunir, entendiendo que a través de contar historias también se percibe un mundo diferente, un evento de periodistas para periodistas.